Hace tiempo, o mejor dicho, mucho tiempo atrás, subí ese juego que estáis viendo en pantalla. Tal vez lo reconozca, o tal vez no. Pero déjame decirte que si no lo has hecho, deberías de probarlo. Un juego creado con el RPG Maker en castellano, y que además tiene que ver con Pokémon. Pero solo en parte, porque también se desliga de este completamente. Un humor macarra, muy ácido, que llegó a gustar a muchísima gente que siguió dicha historia en el canal. Pero no solamente la primera, también la segunda y la tercera. Lamentablemente ya no existe más porquerión. No hay porquerión 4. Y con esta advertencia de este nuevo juego, vamos a iniciar uno que sí que se parece. Tiene un humor también un poco extraño, y por eso lo vamos a disfrutar cada miércoles, si a ustedes os gustaría. Advertencia. Este juego contiene imágenes violentas y escenas impactantes. Se trata, el argumento gira todo, todo en torno, el hilo central. En cagar. Bueno, vale, tal vez así suene un poco mal, pero tenemos que encontrar un retrete, un inodoro. ¿El para qué? Pues bueno, pueden existir dos posibilidades, tres si me apuras mucho, pero no lo sabemos. Solamente sé que esto es el inodoro. Sí. Es como Alicia en el País de las Maravillas, pero cambia a Lisa por inodoro. El inodoro en el País de las Maravillas. Bueno, vamos a inodoro aquí, ¿no? Por favor, no seas tan tímido, no muerdo. ¿Eso es Michael Jackson? Porque también estaban porquerión. Estos ya son muchas similitudes para que esto sea algo casual. Ah, soy Michael Jackson, o MJ para los amigos. Quizás no sepas quién soy, pero yo te conozco bastante bien. Encontrarás bastantes inodoros aquí. Aunque frecuentemente son usados para responder a la llamada de la naturaleza, también tienen su propia historia por contar. Tú solo resultas ser el héroe de sus historias. Tú fuiste elegido. O estreñido. Y así este mundo fue creado. Ay, todo esto es como cuando vas al baño y no logras hacer nada. Y te quedas ahí todo el rato, que si cojo un libro, que si cojo una revista, me cojo la consola portátil, o haces cualquier cosa que hagas en el baño para entretenerte mientras esperas a que la llamada de la naturaleza actúe. Buscando este cangrejo 5 dólares de recompensa. Bueno, pues vamos a buscar cangrejo hoy, ¿eh? A ver, si le damos aquí sale un 100% de porcentaje de estreñimiento. Vale. ¡Ay! ¡Hola! ¡Qué hombre más raro! Encontraste estraser... Acabo de coger un culo. Ya decía yo que la cabeza... Pero yo, ¿sabéis? Yo pensé que la cabeza parecía un corazón, no un culo. Bueno, me acaban de hacer un calvo. Uy, ¿y esto? Acabo de tocar la figura y pasa algo raro. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué toco la figura? ¿Por qué toco la figura? Esto estaba hecho para llevar mamía a este mundo de desgracia. Al refugio inseguro que estaba en el culo. Pues mira tú qué bien. ¡Ay! ¡Ay, no le pegue! ¡Ey, vamos tío! ¡Apúrate! ¡Es mi turno después! ¡No! ¡No! ¡Yo quiero salvarle! Dejen de jugar palmaditas y vayan a buscar los riñones. ¡Ay, Dios! Ahora entiendo lo de imágenes violentas. ¿En serio? ¡Ay! ¿He muerto? Espérate, no será Gainover, ¿no? ¿Gainover? ¿Pero se acabó de empezar? No me digan, ¿en serio? ¡No! ¡No! Y encima... Y encima soy idiota porque quito el juego. No grabé. Hay que empezar de cero. No os preocupéis. Esto lo quitaré. Bueno, ya todos visteis qué pasó. Acabo de morir en menos de cinco minutos. Así que voy a procurar ir guardando poco a poco. El juego, yo no he visto mucho de él. Bueno, no he visto nada. Sé que comentaban que es un juego con un humor así muy extraño como acabamos de ver. Y es lo más cercano que he visto de porquerión. Porque nos vamos a encontrar con cosas curiosas, cosas que nos van a gustar y demás. Suspiro. No es fácil ser tan sensual, ¿sabes? ¡Ay, Dios mío! ¡Escardi! Me acabamos de acordar el escardi. Bueno, vamos a coger el culo este. Y ahora vamos a entrar a la habitación. Pero no pienso tocar esa figura rara. ¡Ay, pero no soy yo! ¿Oh? ¿Hola? ¿Oh? ¡Guau! ¡Ay, qué lindo! Mira, hay ositos. Y un osito bonito. Esto es como Silent Hill, ¿no? Acabo de hacer la función. Un ordenador, no puedo hacer nada en él. Bueno, vamos a salir por aquí. Espérate. Esto sale chico, chica. Vamos a salir de los chicos. Y no es por nada, pero mira cómo acaba de cambiar la cara. Le gusta ver a este chico descansando en la cama. Bueno, los libros ahí todos tirados. Ay, mira, acabamos de conseguir. Es que, claro, conseguimos al culo, pues lo tenemos ahí. Vamos a bajar. Tengo miedo de morir, así que voy a guardar el juego. No, no quiero morir. Y todas esas cositas son las que tenemos que conseguir. Hay que conseguir un montón de cosas. Como comento, los miércoles vamos a traer... Oh, oh. Mario ha iniciado sesión. ¿Y? Está cerrada. Necesitarás usar la llave del baño. Mario ha iniciado sesión. Mario. Bueno, al menos ya grabé la partida. Ay, me encanta el caraculo. Pero eso parece un corazón. Bueno, ahora me fijo. Tal vez no. Lo que más me gusta es la cara de la protagonista. Bueno, eso de Mario ha iniciado sesión... Malo, ¿eh? Eso es muy malo. Bueno, vamos a continuar por si acaso Yo creo que vamos a morir, ¿no? Pero Ahora sale lo de Mario Iniciado sesión Y lo que vamos a hacer es bajar En vez de ir hacia allá Aquí ¿Qué es esto? Su nivel de estreñimiento bajará Cada vez que tomamos uno de estos laxantes Sí, me suena muy bien, pero ¿esa cosa qué es? ¡Oh, Dios mío! Puedo decir que En Porquerón existían fases que daban Un poco de mal rollo Bueno, bastante mal rollo Y un poco de miedo Como cosas de Silent Hill, lo de los zombies Pero esto se lleva la palma Ya estamos viendo que es un juego divertido Sobre todo porque sí que he leído cosas positivas del mismo Pero a lo mejor También es un poco más complicado Y un poco más salvaje Como ya hemos visto nada más Iniciar el juego Oye, ¿ya no estoy? No me fastidié Estoy perdida en este mundo Es decir, que aquí no puedo hacer nada Simplemente morir, ¿no? Ah, bueno Y no por tercero Voy a superar mi récord Voy a superar mi récord Os voy a poner el enlace para que podáis jugarlo Esto ha traducido gracias, por supuesto A gente que hace esto de manera totalmente gratuita Así que muchísimas gracias Y vamos a morir de nuevo Vamos a morir de nuevo ¿O no? ¡Ay, mira! A lo mejor me salvo y no muero ¡Ay, otro laxante! ¡Ay! No me lo puedo creer ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡Dios mío! Falta la música O yo no la estoy escuchando No sé por qué Yo juro el día que había música aquí Bueno, ¿sabes qué? Te digo que me marcho No quiero estar más en esta casa Del carajo No, no, no No voy a volver a bajar Llévame al otro mundo, por favor Ya en otro momento Volveremos aquí Para ver si logramos Hacer algo Pero de momento No, no Soy incapaz Y encima Es que Carajo Pero si es que acabamos de comenzar a jugar Y no he parado de morir ¡Hala! Pues aquí dentro también podemos entrar al pozo Al pozo de las desgracias Va a ser por lo menos Mira, esto se parece La mujer de Slenderman Pues ¿Hola? Ah, no hace nada Bueno, eso de no hace nada me da miedo Son sombras extrañas ¡Ay! Pero es que Esto es como la pesadilla De que la muchacha no puede ir al baño No lo consigue Y como reitero Pues Se queda la pobreza Un poco ¿Sabéis la expresión de Tienes cara de extrañido? Pues eso mismo En serio Bueno, al menos conseguimos el laxante Me marcho antes de que Bueno Usted sabe cómo me puedo marchar de aquí Pero esta mujer está extrañida Y piensa de todo Yo no tengo ese tipo de pensamientos Cuando me voy al baño ¿Será que intento tomarme la vida Con mejor humor? Alicia en el país De las maravillas ¡Dios mío! Está así en el mundo de las cagarrutas Carajo Qué juego más raro Bueno, al menos no he muerto Mira, voy a pasarlo bien a la primera Joder, ya tocaba Déjame que lo guarde Desde el momento solamente tenemos el culito ¡Ay, mira! ¡Hola! ¿Puedo coger la moto? No, bueno ¡Ah! ¡Lídero de la pandilla! ¡Oh, allí! ¿Cuál es tu apuro? ¿Roja? Somos el equipo malo Y estás en nuestro césped No creas que solo puedes pasar por ahí Sin ningún problema ¡Ey! ¡No empujes! ¡No puedes pasar por aquí! ¿Yo por qué no intentas escuchar Cuando te hablan? Si tú tienes que pasar por aquí Entonces yo, el jefe Te reto una carrera a muerte Si yo pierdo y tú ganas Entonces tú no puedes pasar Si yo gano y tú pierdes Entonces puedes pasar Espera Eso no está bien Déjame intentar otra vez Si tú ganas Entonces puedes pasar Y si pierdes no puedes pasar Sí, así sí ¿Qué te parece? Venga, estoy lista Ok, tienes agallas Me gusta eso ¡Vamos para allá! Ese no es el camino Iremos por ese camino Joder Este tío está muy mal Bueno, una carrera ¿Estáis preparados? Porque lo mejor que se me da Después de hacer las cosas mal Es jugar a los juegos de carrera Bueno, sí Dejemos esta carrera extrema Hacia nuestras muertes Dejemos que esta carrera extrema Hacia nuestras muertes empiece ¿Qué diablos está pasando? Tienes que ponerte tu casco Es súper efectivo Contra los peligros de la carretera Oye, es verdad Si vais en moto o cualquier cosa Usad casco De Pikachu Mucho mejor Ahora la carrera de la muerte puede empezar El jefe va a correr contra una dama Como un último deseo Jefe Muéstrale que eres el verdadero reto Está bien, está bien Cuando veamos la señal Vamos Vale Pero si no he hecho nada ¿Qué diablos? Esa chica me ha destrozado Me ha dejado como un completo idiota No me jodan No, por favor No me sea así Tengo el casco de Pikachu puesto en mi cabeza Ay, Dios mío Bueno, por aquí lo vamos a dejar No vamos a hacer vídeos de momento muy largos ¿Vale? Sobre todo quiero saber vuestra opinión del juego Sincera Podéis decirme El juego no me gusta O mira El juego de momento parece que tiene buena pinta Sobre todo al final Con lo de la vaca Que ha sido tremendo Pero bueno Yo acepto Vuestro tipo de respuestas Y si de todas maneras Os digo Porquerión es muy difícil de superar Porquerión siempre va a estar ahí Espero que hagan el cuarto Si lo hacen Ya sabéis que yo lo voy a subir Si o sí Si nunca lo has visto O nunca has probado el juego de porquerión Pruébalo Y si este te llama la atención Pues también Intenta jugarlo Ok, gratis Un saludo a todos Soy Daciel Disfrutan muchísimo De este miércoles Sí, he tenido que pensar que día es Hasta la próxima Chao Oh, Dios mío Tengo que enseñaros esto que acabo de descubrir Tenéis que ver esto Tenéis que ver esto Mira Si vamos a acciones Podemos aquí Poner cualquiera de estas Quiero mirar si puedo poner calva No puedo poner la de calva No Mirad, mirad Joder, me flipo con nada Un saludo hasta la próxima Que todo me vaya muy bien Que todo me acabo de jugar Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no 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 Quarque, quarte, 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 quarte.